Los sistemas que son sin soluciones Pero que más se le han quitado, tío Pero mirad los tres métodos ya, ¿no? O del metro Igual a mí, yo reducí la función ¿Cuántos módulos no? Que hay que dar la línea junta Que solamente se puede mover en un plano X más Y es igual a 2 Y ahora abajo pone 2X más 2Y igual a 2X La igualación Pero el método parece bello al lado 3 Yo no la he integrado 1 Dime un número El 6 Otro Perdón Dime un número 4 Y esto sería 2 por 2 es 4, más 4 es 8. Y eso sería 3 por 2 es 6, menos 8, menos 2. ¿Vale? Pero vosotros no lo hagan. Vamos a ponerlo aquí arriba que no lo vean. Para ver si todo está bien. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué método vas a hacer? Calculamos la i porque es la que no está multiplicada. Calculamos la i. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Si me la has dicho tú ahora mismo. Sí, pero ¿por qué pone 8 menos 2x? ¿Y yo? ¿Lo veo o no? Ah, que pasa restante. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora en la otra, lo voy a poner aquí abajo para que se vea. Donde pone i no pongo i. Pongo 8 menos 2x. Y ahora pongo, que a mí me gusta llamar la piscina. Lo pongo en la piscina. Porque estos más finos y más bonitos. Lo voy a enseñar a poner. Porque los sustituyes a sustituir estos vagones. O puede ser también un sofá. Ahora vamos a hacer un sofá. Y ahora aquí, ¿qué hago? Pon 3x menos 16 más 4x igual a menos 2. ¿No? ¿Te acuerdas con lo que hicimos allí? No. Ahora sí me entiendo. Ay, ahí no lo tengo. Ahora, para regularme. Ahora pone menos 16 más 2. Ay, que tú pases de las esquinas. Eso es lo que tú me quieres decir. 7x. Y yo no puedo asciender. Es igual a menos 14. No. Ah, es verdad que no. ¿Vale? Y una vez que tengo la x que vale 2, me voy aquí. ¿Qué? ¿Qué te pasa en el medio? No. Es verdad, ¿no? Venga. Pero la y nunca la... La y hasta el final. Pero no copie. No. Hazlo. Sí. De mirando, ahora que estoy haciendo. Estoy viendo así. Luego mira la pizarra. Está bien lo que es. Sí. Pues, profe, lo sigo. No. 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 Gracias. 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 ¿Pero qué? ¿Ya está enterado o no? Sí. ¿Otro? Distinto. Pues hacemos números. Otro número. El 3. Ahora le voy a meter una cosa distinta. ¿Vale? Y el método que explicaste antes ¿Cuál es la sustitución o cuál es la sustitución? Eso lo estamos viendo en un tipo Las cabezas, no están bien Este tiene trampa, ¿eh? Vamos a ver ¿En qué se diferencia este del otro? ¿Cuál es el pelo? La X La X no La Y pero es negativa Entonces ahí dos maneras de hacerlo, ¿vale? Lo podéis hacer así Que a mí no me gusta Pero esto es menos Y No puedo hacerlo X, pero esto es menos Y Yo le cambio el signo ¿Vale? Le cambio el signo a todo Pero a mí no me gusta X, yo soy más X Yo lo que hago es menos Y lo paso aquí Más Y Y el 3 del bajo restante Es lo que tiene Es lo mismo Es lo mismo Lo mismo no, es lo mismo Lo mismo Pero yo le doy un paso nada más Mejor ¿Pero debe de la nieve o no? ¿Eh? ¿Pero debe de la nieve? ¿Ahí? ¿Cuándo? ¿Pero debe de la nieve o DF? Pero la nieve otra vez por lo dicho O Voo Eso Lo hace que observar O Y Y ¿Qué concerns? Y Y ¿Qué Y Y Y Y ahora me cojo la otra 3X Menos 8X Y donde pones Y no pongo Y La voy a poner aquí también Una cosa No, una pisa Yo, apuesto ¿Qué? No, no, nadie Oye, no 4X Que están mirando Y porque te... El número Pero el primero Por las cortes Ahag 3x menos 4 por 2, 8, 8x, menos por menos, más, 4 por 3, 52, hay un truco, hace 4 por 13. Yo cojo 13, en vez de poner 13 pongo 10 y 3, y esto me da 40 y esto 2, y lo fuimos 52. 3x menos 8x igual a 12 más 52, y esto es, menos 5x igual a menos 30, y x sería 8. Y ahora Ilde, que no me te olvides, te bajas la i. Me da 8. Y lo voy a sacar ahí.